Y este cuento empieza así. Sirenas es la historia de Julián. Julián es un niño que le encanta bañarse. Le encanta bañarse con su abuela. Y cuando sale de la piscina, ve sirenas por todas partes. Y es que a él le encantan las sirenas. Él quiere ser una sirena. Y cuando llega al metro, cuando coge el metro para poder ir a su casa, sigue viendo sirenas por todas partes. Es que es como si todo estuviera lleno de sirenas. Ellas son sirenas. Y entonces Julián empieza a ensoñar, a pensar, a imaginar que está en una piscina toda llena de agua azul hasta arriba. Y piensa que puede convertirse en sirena. Y se imagina una cola enorme, inmensa, magnífica. Claro, es que Julián quiere ser una sirena. Y por eso Julián piensa, imagina y nada. Y juega como una sirena. Hasta que su abuela le dice, Julián, que esta es nuestra parada, que ya hemos llegado. Y su abuela y Julián se bajan. Pero Julián sigue viendo sirenas por todas partes. Mira, abuela, ¿has visto las sirenas? Sí, mi niño. Pues abuela, yo, yo soy una sirena. Cuando entran en casa, su abuela le dice a Julián, Julián, voy a ducharme, espérate aquí a que salga. Y mientras Julián se le ocurre una idea maravillosa. Él piensa que puede ser una sirena, así que se quita toda su ropa. Y empieza a buscar elementos que le puedan hacer servir para desfrazarse de sirena. Y ser una sirena, y encuentra unas plantas, y se la pone en la cabeza, y se llena de flores, y se pinta. Sí, es que ahora a Julián le encanta pintarse, maquillarse. Y entonces se da cuenta de que en la ventana hay una cortina que le puede servir para hacerse su cola de sirena. Y la coge, y se la arregla, y se la pone, y... ¡Tatatachín! ¡Mirad qué sirena más bonita soy! En ese momento, llega su abuela. Julián se pone muy triste, no sabe lo que ocurre. Su abuela viene y le dice, Toma, Julián, esto es para ti. Este collar, abuela, este collar es para mí. Sí, Julián, póntelo, póntelo, que nos vamos, mi niño. Y Julián y su abuela salen, salen a la calle y Julián le dice, Pero abuela, ¿dónde vamos? Ya lo verás, mi niño, ya lo verás. Y conforme van andando, ven un montón de sirenas. ¡Abuela! ¡Sirenas! ¡Sirenas por todas partes! ¿Las ves? Sí, Julián, sí, mi niño. ¡Sirenas! ¡Sirenas como tú! Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron Julián y su abuela. Se unieron a ese desfile de sirenas. Y es que, como os había dicho, este cuento iba de la historia de Julián. De un niño que le encantaban las sirenas, que quería ser una sirena. Y de su abuela. De su abuela, que lo escuchó y lo comprendió. Y le ayudó a perseguir su sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Sirenas! ¡Sirenas!